Ella me dijo, llegó una carta, mi padre me manda a llamar En ella me dice, que vaya a su lado, que no tarde más Ella decía, sin no regreso, te escribiré Y ha pasado el tiempo, y ni una carta, ni la he vuelto a ver Quisiera saber, lo que ha pasado Porque no escribió, ni ha regresado Quisiera saber, lo que ha pasado Porque no escribió, ni ha regresado Quisiera saber, lo que ha pasado Porque no escribió, ni ha regresado Quisiera saber, lo que ha pasado Porque no escribió, ni ha regresado Quisiera saber, lo que ha pasado